Me acabo de separar. Sí. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Pero me ha pasado a mí. Y es una putada. Mónica Naranjo ha empezado un nuevo proyecto en el que va a hablar desde el corazón. Un día tienes una familia y al otro día te levantas y no la tienes. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Llevamos 16 años. Llevamos 16 años en los que 15 hemos sido muy felices y el último año me he perdido. Para mí el momento más duro que yo he vivido en mi vida fue enfrentarme a la una y media de la mañana entrando en mi casa sola. Y mi casa vacía. Partiremos de su nueva situación sentimental para hablar de algo. De sexo. Después de romper, ¿cómo estáis sexualmente? Cero. Vale. Cero patatón. Yo ahora mismo estoy sin el líbido. No tengo nada. Mónica quiere recuperar su líbido y está dispuesta a todo. ¿Realmente la gente acude a ver a SexoLog? Hombre, ¿tú vas a acudir? Hola. Hola. Ahora mismo estás así y lo que necesitas es mirarte, escucharte, entenderte. Hostia, esto me está poniendo cachonda, ¿eh? Una sesión de tupper sex. Qué ideal. Eso nunca lo hubiera hecho yo. Me ha permitido abrirte un perfil en Meetings y te he puesto de nombre Miss Orange. ¿Cómo te pareces? Hombre y ganarajos. Para ayudarle iniciaremos un viaje a través de su vida. Pues nada, aquí estamos en México. Yo no puedo vivir sin venir aquí al menos una vez al año. Conoceremos países que forman parte de su pasado. Mónica conecta aquí con el principio de su carrera, con el principio de todo. Cada pasito que hay por esta gran ciudad son recuerdos laborales. Estuve muy feliz, pero yo estuve sola. Y otros que formarán parte de su futuro. ¡Vamos en Percio! ¡Gapón! Este año me iba a casar con mi ex marido y el viaje de bodas lo íbamos a hacer a Japón. ¡Vamos en Brasil! Esto es nuestro viaje holgorio pre-boda. ¡Vamos a cantar a la liga maravillosa! Sin tabús nos adentramos en la sexualidad de la gente. ¿Cómo se entran a su nota galaxia? ¿Te estimula el dolor? ¿Te estimula el sado? Sí. Podré decir en mi vida, Mónica Naranjo le dio una patada en los cojones a un hombre. Vamos a compartir el día con una familia típica, tradicional mexicana. ¿Pero usted sabe lo que es un orgasmo? No. Que yo me casé con mi esposa siendo virgen es una satisfacción para mí. Hablaremos de sexo con grandes personas. Dos mujeres, deslumbrantes y estrellas. Estoy llena de celulines como si fuera un maracuyá. ¡Esta dorosa! Esa violación fue todo lo brutal que fue porque todo lo que podía haber sido abuso se concentró en esa única vez. Me hubiera encantado ver a alguien en la tele, una figura que dijera, este soy yo, soy gay. No disfrutaste hace mucho tiempo. Dos años de mi vida sexual no los disfruté. A mí sí me gustó, pero el problema fue que descubrí inmediatamente un engaño. Porque a través del sexo entenderemos sus vidas y las nuestras. ¿Te puedo dar un beso? Bueno, que salgan las noches. Están guapísimas, ¿verdad? Es el momento de abrir las puertas a una nueva vida. A una nueva Mónica Naranjo. Es que es la primera vez que me viera que no estamos. ¿Tú ves que en Tokio has sentado a vivir? En Tokio me empezó a reír. Esas cosas que hacen que al final todo se traduzca en volver a tener ilusión. Ha dejado ese personaje de Mónica Naranjo y de Viva a un lado para enseñarnos a una mujer que tiene 43 años y que al final tiene los problemas y las inquietudes de cualquier persona de esa edad. Poco a poco pues sí, vas haciendo un personaje para cubrir aquello que te vas protegiendo en tus cuatro paredes hasta que de repente un día estallas y dices, no, o sea, yo no quiero esto para toda mi vida. Yo quiero algo más. Necesito algo más.